Música Saludos a los señores A los señores de aquí A los señores de aquí A los señores de aquí La gente La computadora Que fue en el siglo XX Y estaba de moda De buscar un cariño Una computadora Una mujer bonita De cantadora Computadora Computadora Computadora, buscame una chica que me adora Computar, computar, computadora Si encuentras una placa, encuéstalo Saludos palacios de acción Unidos por Chiquitín Desde Chile, Mérida, Seguro He inventado la gente La computadora Que cuenta el siglo XX Que está de moda Es el tuyo cariño La computadora Una mujer bonita De cantadora Computar, computar, computadora Buscame una chica que me adora Computar, computar, computadora Encuentras una placa, encuéstalo La computadora несa una placa, encuéstecha Filmición örnefont italki Es el tuyo cariño Y el tuyo cariño No poderes Suyorsunitar Computa, computadora, buscándome una chica que me adora. Computa, computadora, si encuentras una placa de buena lora. Saludos a los otros hijos, chicos, por Chiqui, de Chiqui y de Vela, del Padre de Comate. Computa, computadora, buscándome una chica que me adora. Computa, computadora, si encuentras una placa de buena lora. Computa, computadora, si encuentras una placa de buena lora.